Todos hemos visto imágenes de violencia y destrucción. Sabemos que su estrategia es desestabilizar nuestra ciudad del alto, generando violencia, odio y destrucción. Sabemos que mienten y difunden falsas noticias para poder dividirnos. Sabemos que buscan distorsionar la verdad para poder confundir a la población y a los medios. Por eso reitero mi verdad. Nunca he estado aliada al señor Camacho y Mesa. No tengo ningún acercamiento con estas dos personas. Siempre me he dedicado y me voy a seguir dedicando al trabajo por mi gente, por la gente del alto. Amo mis símbolos patrios. Soy una mujer aymara y como aymara reconocemos nuestros símbolos de nuestra ciudad y exigimos por lo tanto respeto. No utilicen, no nos dividan a los salteños, no generen más daño dentro de nuestra ciudad. Basta de violencia, odio y destrucción. Están destruyendo nuestra casa común. A toda la gente que difunde mentiras, que destruye nuestra ciudad, le decimos fuerte y claro, presenten pruebas de todo lo que se nos acusa. No las hay, lo decimos con total sinceridad, no existen. Por eso les pedimos respeto. Basta de violencia, basta de destrucción, basta de mentiras, basta de atemorizar a nuestra población. Con el respeto y con el cariño, que merecemos todos y que a tiempo de agradecer y entregar a nuestros vecinos, nos encomendamos a nuestra patria, nos encomendamos a Dios, que Dios nos permita salir de este problema pronto para beneficio de toda Bolivia. Gracias por ver el video.